El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si nada más se está pensando en el provecho personal, no se es político, no se es nada. Esta lucha por la transformación del país va más allá de los partidos. Debe ser la lucha de todo cuerpo para lograr el objetivo de rescatar a México, de transformar a nuestro país, de lograr el renacimiento de México. En lugares donde se instalaron casillas, en donde viven 300 ciudadanos que tienen derecho a votar y votaron 600. Yo no creo que los mexicanos decidan por más de lo mismo. Más de lo mismo es más corrupción, más injusticias, más desempleo, más inseguridad, más violencia. No creo que se dé una especie de masoquismo colectivo. Yo creo que la gente, como lo estoy percibiendo, va a optar por un cambio verdadero. Y entre todos vamos a lograr el renacimiento de México. Estoy optimista. Mira, Javier, en los últimos tiempos se pensaba que el candidato de los, de arriba y de los medios, no de todos, pero sí de la televisión y de una televisora en particular, pensaban que con la publicidad y que con la mercadotecnia, con una telenovela era más que suficiente. Y lo tenían hasta arriba. Habían inflado esa candidatura. Y pensaban que era pan comido. Y se les olvidó que el pueblo de México es mucha pieza. Y se les olvidaron los jóvenes. Y hace un mes, todo esto empezó a cambiar. Los jóvenes han jugado un rol fundamental. Están despertando la conciencia de los ciudadanos. Y se empezó a sentir el cambio. Ahora, yo puedo decir aquí de manera responsable, tengo fundamento. Estamos arriba. Cuando empezaron a sentir que se les caía su candidato, que ven picada, y que nosotros íbamos subiendo, echaron a andar una estrategia. Primero fueron a buscar a Fox, que cometió esa canallada de dar una espalda al PAN y a la candidata de su partido. Siempre ha sostenido que son lo mismo, arriba. Comen en el mismo plato. Es un grupo. Yo respeto mucho a los priistas, a los panistas de abajo. Además, los estoy llamando, los estoy convocando, a que juntos logremos la transformación. Porque no es con ellos el problema. Este es un régimen opresor que aplasta por parejo. Si sube la gasolina, afecta a todos. Si no hay trabajo, afecta a todos. Si hay violencia, afecta a todos. Entonces, estoy llamando a priistas, a panistas, a mujeres, hombres de buena voluntad, para que todos logremos el renacimiento del país. Pero te quiero decir esto, para concluir la idea. Salió Fox a decir que había que apoyar al puntero. Eso fue hace poco. Sí. 10 días, 15 días. Bueno, pues ahora hay que hacerle caso a Fox, porque el puntero soy yo. Hay que apoyar al puntero. A partir también de que nos está yendo muy bien, estamos arriba, y que se está cayendo Peña Nieto, empezó la guerra sucia. Lo mismo, veja mesiánico, peligro para México. No funciona eso. Al pueblo lo puede engañar una vez, pero no lo van a poder engañar siempre. Mira, de mí pueden decir que soy terco, que me como las heces, que las digo de más. Que hablas lento. Que no hablo de corrido. Que me parezco no sé a quién. Pero nunca van a poder decir que soy incongruente, y mucho menos que soy ratero. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Entonces no lucho por dinero. No lucho por cargos. Lucho por principios. Lucho por ideales. Javier, vamos a celebrar. Va a haber fiesta nacional, fiesta cívica nacional. En la noche... En todas las plazas públicas. En la noche del día primero de julio. Se va a iniciar la transformación de la vida pública de México.